Imagina el dolor de mí, Señor Imagina ver su rostro de amor Ver los clavos en sus manos y sus pies Despreciado y humillado, condenado mi Rey Pero no importó ese gran dolor Y por esa corona de espinas Fue por amor, fue por amor Que Jesús entregó, con su sangre pagó Y fue por ti, y fue por ti Que el precio pagó, por amor nos salvó Yo no soy merecedor de su favor Soy tan pobre, miserable y pecador En el Calvario mi Jesús se entregó El Cordero de Dios El Hijo de Dios Sobre sí llevó, toda culpa y dolor Y por esas heridas Él nos salvó Fue por amor, fue por amor Que Jesús se entregó, con su sangre pagó Y fue por amor, fue por amor Y fue por ti, y fue por ti Que el precio pagó, por amor nos salvó Y fue por amor, en sacrificio de fe Y fue por amor, en sacrificio de fe Aceptó la muerte en mi lugar Fue por amor, fue por amor Fue por amor, fue por amor Que Jesús se entregó, con su sangre pagó Y fue por ti, y fue por ti Que el precio pagó Por amor, por amor nos salvó Yo no soy merecedor de su favor Hoy Jesús me acepta, con su gran amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.